Y me desperté soñando y estaba contigo soñando O solo estaba anticipando la ternura que te di Sentimentalmente soñando que ya no existía el dolor Que solo una palabra suave calmaba cualquier desamor Soñando que no te arrepentías de amarme así día a día Soñando estaba yo contigo, volabas a mi alrededor Y ese sueño no lo oído, es como si lo hubiera vivido Había tanta ternura entre los dos Que el sueño ha sido una noche de amor Y me dije a mi mismo soñando Por favor sigue siempre soñando Y día a día sigue y sigue sumando más ternura y más amor Soñando que no te arrepentías de amarme así día a día Soñando estaba yo contigo, volabas a mi alrededor Más ternura y más amor